Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Idéntico Y les queremos dejar con esa nueva balada pop Vuelve, aquí en Radio Ritmo Romántica Tu radio de baladas Para perderte Y creo que esta fue la última vez Déjame decirte que Me equivoqué Que soy culpable de que te hayan sido Uno más uno no es igual a tres Vuelve No me eches al olvido Que sintiando perdí Yo sé que tú conoces El camino solo Vuelve No me eches al olvido Si tú vuelves yo te sigo No se siente igual si no es contigo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré No me digas que no Que el único que te conoce bien soy yo Nadie puede borrar lo que hubo entre los dos Por culpa mía Te fuiste un día Y dejaste morir lo que teníamos Vine a buscarte Vine a buscarte Solo para recordarte Que aunque pasen los días Sigues siendo mía Solo mía Y tú lo sabes Déjame decirte que Me equivoqué Que soy culpable de que te hayan sido Que uno más uno Que uno más uno es igual a tres Si te Verse Fuiste un día Que uno más uno es igual Que uno más uno es igual a tres chord Enfe 층 Sumas Des gases Su Unión Enfe CC por Antarctica Films Argentina